Tiene razón, digo, cuando afirma que existen dos campos bien definidos. Mis amigas, mis amigos, como siempre es un gusto y un privilegio poder saludarles. Hoy vamos a platicar de Roberto de Amico. Hay actrices y actores que son parte del reparto de las telenovelas, de las películas, de las obras de teatro, en fin, pero que son realmente extraordinarios. Con toda franqueza, yo no sé exactamente cuáles son los criterios que manejan los directores, los productores, porque no les dan protagónicos a estos actores que son realmente muy buenos en lo que hacen. En el caso de Roberto de Amico, no solamente es actor, también es director, productor, pedagogo y maestro de actuación. Para que tengan una idea de qué tan importante ha sido su labor, él ha trabajado como maestro de actores en Inglaterra, en Canadá, en España, en Holanda y, por supuesto, en América Latina, incluyendo México. De hecho, a nuestro país llegó a finales de los años 70 y aquí se quedó. Aquí es su segunda patria. Ya lleva, pues, más de 40 años de estar viviendo en México y estar saliendo constantemente a otros países. Ha hecho, ¿qué le puedo decir? Infinidad de telenovelas, muchas películas y, sobre todo, obras de teatro, porque realmente la actuación en teatro es su pasión. Y no solamente actuar, también dirige, también produce. En el 2019, trabajó en televisión, ha sido su último trabajo en telenovelas por Amar Sin Ley y en el cine en El Testamento de la Abuela. Hay tanto que conocer de Roberto, que por eso les invito para que veamos el siguiente video. ¿Qué fue de Roberto de Amico? Cosas desconocidas de este gran actor y productor internacional. Pensé mucho, Arnulfo, pero no podemos dejar el precedente de que nadie se opone cuando alguien quiere reelegirse. Su nombre real es Ligio D'Artani. Nació el 1 de mayo de 1946 en Argentina. Es un actor, director y escritor italo-argentino radicado en México. Posee doble nacionalidad, argentina e italiana, gracias al origen de sus padres. Inició su carrera como actor en su país natal a la edad de 5 años. Roberto considera su posgrado en Estudios Superiores de Teatro en Inglaterra como una pieza clave en su formación artística. Como pedagogo y maestro, ha impartido clases y talleres para universidades en Inglaterra, Canadá, España, Holanda y México, país donde radica desde 1980. Como actor, tuvo su debut en la pantalla de México en la telenovela Rosalía de 1978, estelarizada por la hija del cómico mexicano Tin Tan, Rosalía Valdés, además de Juan Peláez y Salvador Pineda. Tras quedarse a vivir en el país azteca, se convirtió en uno de los actores preferidos de los melodramas mexicanos, al participar en La Pasión de Isabela de 1984, al lado de Ana Martín, Héctor Bonilla y Claudio Bruch. En 1987 trabajó en Victoria, al lado de Victoria Rufo, Juan Ferrara e Isabela Corona, en los roles principales, historia que se convirtió en uno de los mayores éxitos de ese año en toda Latinoamérica e Italia. En ese mismo año participó en Senda de Gloria, melodrama histórico protagonizado por Eduardo Yañez, Julieta Rosen, Ignacio López Tarso y Blanca Sánchez. No puedo creer, Sargento Garrido, mi gran amigo. Su incursión en el cine mexicano se dio en 1991 en la cinta Semillas de Tragedia junto a Juan Ignacio Aranda, Luisa Hávita y Richard Bayros. En 1994 fue parte de la telenovela El Vuelo del Águila, protagonizada por Manuel Ojeda, Jacqueline Andere, Humberto Zurita y Alma Delfina. A partir de 1996 y hasta el 2006 fue un actor que formaba parte de los capítulos unitarios de la reconocida serie Mujer Casos de la Vida Real. En 1997 trabajó en Esmeralda junto a Leticia Calderón y Fernando Colunga. En 1999 apareció como Oscar Serranos en El Niño que Vino del Mar, telenovela infantil protagonizada por Natalia Esperón, Enrique Ibáñez e Imanol Andeta. En el 2002 participó en la película italiana Todo en esa noche, junto a los actores Franco Castellano y Paolo De Vita. En el 2007 apareció en las cintas mexicanas Niñas Mal y Morirse está en Hebreo. En el 2008 dio vida al personaje del obispo en la telenovela Fuego en la Sangre, adaptación de las telenovelas colombianas Las Aguas Mansas y Pasión de Gavilanes, que en México estuvo protagonizada por Adela Noriega y Jorge Salinas. En el 2010 también lo pudimos apreciar en Triunfo del Amor, nuevamente como un cardenal y obispo junto a Victoria Rufo y William Levy. En el 2015 como un agente de la API apareció en Antes Muerta que Lichita, historia que estuvo protagonizada por Maite Perroni y Arad de la Torre. En ese mismo año 2015 participó en la cinta Ilusiones S.A. junto a Jaime Camil y Silvia Mariscal, por la cual fue acreedor a Una Diosa de Plata por su coactuación masculina. Sí, es una verdadera lástima. Me hubiera gustado tanto que así fuera la realidad. Su última participación en las telenovelas mexicanas fue en Por Amar Sin Ley del 2019, con Ana Brenda Contreras, David Cepeda y Julián Gil en Los Estelares. Y en cine su última aparición hasta el momento es en la cinta El Testamento de la Abuela, también del 2019, protagonizada por Susana Alexander, Tiare Escanda y Luis Ernesto Franco. A la par de su exitosa carrera en cine y televisión, también se ha desempeñado como actor y productor de teatro, la cual es una de sus grandes pasiones. Ha dirigido más de 50 puestas en escena en distintos países e idiomas. También ha participado en festivales internacionales con muchas de sus creaciones, como historias de romances y corridos junto a Kitty de Hoyos. Requiem por un imperio que recrea la vida de Maximiliano I de México y Carlota de Bélgica, obra que presentó junto a la actriz Susana Alexander en el Alcázar del Castillo de Chapultepec durante cuatro exitosas temporadas. Buenos días mamá, buenas noches papá, junto a la actriz Macaria y el inolvidable músico Carlos Díaz Caíto, por la cual obtuvo el premio Emmy a la excelencia artística, otorgado por la Academia Nacional de Ciencias y Artes Televisivas de los Estados Unidos, solo por mencionar algunas puestas en escena. Actualmente a sus 76 años de edad sigue vigente en su carrera actoral y por medio de sus redes sociales hace promoción de las obras de teatro en que participa, como es el caso de Requiem por Jesucristo Crucificado, donde alterna con la primera actriz Angélica Aragón, y también de sus lecturas de poemas, haciéndose acompañar de su gran amiga, la actriz y productora Susana Alexander. Cuando ellos descubran a su vez que no soy, que no he sido. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.